¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bueno los chicos también que me ven bienvenidos a mi canal En este video como bien observarán estoy acompañada de mi amiga Macris del canal Belleza Divina by Macris y les tenemos un haul, un haul de la marca Natura y nada, si quieren ver y digamos curiosar todas las cositas que hemos comprado para esta campaña, quédense ver este video y de todas maneras les dejo el link en la cajita de información al canal de María Cristina donde van a encontrar hauls de compras, catálogo de Natura, de Belcorp, de distintas marcas, para aquellas chicas interesadas pasen por su canal Así que chicos son más que bienvenidas si es que les encantan tanto las compras como a nosotras y además también estos videos les sirven a ustedes para saber una opinión Si es que tienen alguna duda acerca de algún producto que les guste en el catálogo pues aquí ya tienen una opinión de parte nuestra a ver si es que se animan Así que bueno vamos a comenzar un poquito Ya saben que lo que es Natura para las consultoras si es que llega a un puntaje pues siempre les dan obsequios en productos Entonces bueno, lo mío son casi todos obsequios y lo primero fue de la línea Natura Plant Bueno, es esta hidratación reparadora, es un fluido capilar reparador solar, fórmula ligera Es muy bueno, lo tengo Pero no, lo que me gusta es que en la parte de atrás dice que es perfecto para usarlo antes de ir a la piscina, a la playa o a exponerte al sol A ver, déjame chequear, ah no, no es la que yo tengo, yo tengo la crema nocturna, este es un fluido, esto es otro, entonces es más aguado, sí Pero, o sea, para irte ahora en verano a la playa, no sé, a la piscina y que no se maltrata el cabello por el calor, por el cloro, por toda la contaminación pues creo que sea perfecto Sí, claro, definitivamente Y bueno, otro producto que me vino de regalo es este jabón líquido de la línea Natura Todo Día de frutas rojas, es este de aquí Huele súper rico Ay, es uno Y bueno, es súper bueno, a mí me encantan todos los jabones ya sean líquidos o jabones de marra O esfoliantes también hay Son muy buenos, ya saben que Natura son productos naturales, a base de productos naturales, así que me parece excelente Y nada, trae 300 mililitros, 300 mililitros, ¿verdad? Y huele muy muy rico Y bueno, otro producto es este jabón líquido íntimo con pH equilibrado, es de 200 mililitros, es para la higiene íntima, ¿no? Ya saben que para nuestras zonas íntimas no podemos usar el jabón de barra, lo usamos para todo el cuerpo, también es una cuestión de higiene y también para protegernos Así que ya saben que esto es de muchísimas marcas y de muchísimos precios y bueno, ya saben ustedes en cuál comprar, ¿no? Pero a mí sí me gusta este de Natura, el formato es espumita, porque hay un formato gel, hay un formato un poco... Líquido, como gel, gel y líquido Sí, gel y líquido, pero esto se hace espumita Ah, ya Es espumita No lo he probado aún, ¿no? Pero... Entonces... Pero es súper bueno Sería cuestión de... Y saben que en Natura, puedes comprar la primera vez el envase así de plástico, pero después te venden sobres... El refil, ¿no? El refil, ¿no? El refil, ¿no? Así que es así Bonita la botellita, ¿no? Sí, incluso las cajas son súper detallistas hasta en las cajas Así que luego compran el repuesto, lo vacía y también, pues, ayudamos un poquito al planeta, ¿no? Siempre es bueno, este, ayudar El último obsequio, por llegar al puntaje, es de esta aguas, aguas de cedro rosa, de 150 mililitros Ya Miren la caja, las cajas son súper bonitas Bien lindas, bien lindas son las cajas Y huele de agua riquísima A ver Ahora en el trabajo se los mostré a todas mis compañeras y les encantó ¿Sí? Es así Es medio marroncito A ver, dame un poquito para poder oler Ya saben que para oler en sí, la balonia, cuando se le aplica, esperen unos segundos Porque ahí es cuando el olor se, como que, no, se impregna Se impregna bien en la piel Así que Huele muy rico, ¿eh? Me gusta Huele muy rico Riquísima Así que si les interesa, es cedro rosa Huele como, es dulcecito, medio floral Floral Así que es la que les encanta lo floral y lo dulce, pues Y no son caras Y de hecho con el tren en promoción, pues está mucho mejor La verdad que sí Y bueno, los productos que pedí son La primera está, es del Dualde Natura Todo Día de pimienta rosa y franguesa Un nuevo producto que ha lanzado Natura Sí, han lanzado toda una línea completa Ahí es, sé que es crema corporal, hay crema de manos, había un hidratante labial Todo súper rico, huele muy, muy rico Y bueno, estaba en descuento, así que aproveché A ver, para poder olerlo, quiero olerlo A ver si me animo, este, a pedirlo A ver, aquí huele esto Huele muy rico La verdad es que suavecitas, no cae pelo No La puedes lavar, lavar, lavar y no hay problema Y hace un muy buen trabajo Bueno, vienen así en su envase o estuche Vienen súper bien cuidados Además les quiero abrir de todo porque Es obviamente para Para mi hermana, pero aquí en el mango dice Natura Y es muy, muy suavecita Muy, para el, este, rubor, de repente para el bronce Es para, es para hacer el contorno y para el rubor Hace un muy buen trabajo Y lo que sí me pedí para mí fue Estas brochas que son, son tres para ojos Igual también viene en su estuchito Viene con su bolsito de plástico Esta sí ya la saboreé así, que es normal Las quiero mostrar porque son súper suavecitas Al menos para las que es para aplicar las sombras Como si dice Natura Es para las cejas La puedes usar como para, para las cejas o para delinearte Delineado Luego es eso para los labios Y esta que me encanta Que es para aplicar las sombras O con esponjita o con brocha Yo prefiero mil veces la brocha Que la esponja Pero es súper suavecita, mira Es suavecita, sí Súper, súper suavecita Así que me encanta Y bueno, eso es todo lo que yo pido Y bueno chicas, ahora vamos a pasar a las cosas Que yo he pedido este mes Vamos a ver, vamos a ver Igual ustedes saben que les dejo Imágenes un poquito más con luz de día Para que puedan ver cómo es a detalle cada producto El primer producto que pedí fue algo que yo estaba esperando Hace mucho tiempo que salir en oferta Que es el desmaquillante bifásico Porque he escuchado maravillas Creo que tú también lo has utilizado Yo lo estoy usando actualmente Es muy bueno Y es muy bueno Y no es grasoso Se lleva toda la máscara waterproof Este, es excelente Un excelente producto Viene en su cajita por supuesto Y viene también con las indicaciones de uso Y bueno, acá pueden verlo Que es prácticamente dos soluciones Bifásico, aceite con tónico Creo que es, ¿no? Guava micelar Es agua con aceite Por eso se forma esta capita Así que voy a estar probándolo más adelante Y ya les contaré en productos terminados Y ya saben que también viene con repuesto Así que eso es lo bueno de Natura Exacto Que cuida mucho el ambiente en ese sentido Entonces, una sola vez te compras el pótulo En el envase y luego compras puro repuesto Igual es mucho más económico Tú te ahorras y le ahorras el envase del planeta Y bueno, yo también pequé con el tema de las brochas Porque bueno, María Cristina me dijo que eran buenazos Así que no quise pasar esta campaña Porque estaban en descuento Estaban en oferta Y para que las brochas salgan en oferta Tiene que pasar bastante, bastante tiempo Por otro lado A ver, ¿por acá? Ajá, por otro lado A ver Vamos a abrirlas porque son un poco complicadas de abrir Y de igual forma Viene con tres brochitas La primera que es para hacer la ceja Yo la utilizo hasta para hacer Este, el tema de la cejita Más que para delinear Para rellenarlas Y para labios Y por último esta de acá Que es para las sombras Que es re contra suave Como dice María Cristina Y esta esponjita Que la veo bastante resistente Para hacer esponjita Porque estas se tienden a romper un poco Conforme las vas usando Después, ¿qué más? Te pedí esto de acá Es para obsequio Estos son los jabones de la línea Mistureba Mistureba Y estos los pedí Porque en la anterior campaña Hace como dos campañas atrás Pedí el set de jabones de la misma línea Pero esta es este de Si no me equivoco Del sol, el agua Tiene otras explicaciones Del tema del medio ambiente Algo así, no sé Como para educar a los niños Y indicarles a los bebés Y son grandes Porque en la campaña anterior Sí, ahora sí le traje Y eran de un este De un cocodrilo Un este Lefotito No sé, eran los animalitos Pero eran súper grandes Los jabones Ahora Y para un bebé Que es un cuerpecito chiquito Claro Les va a poner por acá ¿Qué más? Pedí también Esta Este delineador De acá De la línea 1 De Natura Que es un delineador En formato de pincel Y que Viene así En esta presentación Y yo hice swatch Cuando recién Macris trajo El pedido Y miren No se mueve Está súper pegado Así que Aprovechemos Que saben descuento Lo que pasa es que Siempre cuando quieran Comprar en catáleo Aprovechen los descuentos Definitivamente Porque es la mejor forma De ahorrarse Aunque sea uno soles Como comentábamos Siempre que Tienen que aprovechar El tema de las ofertas Chicas Definitivamente Y ahora Ya para terminar Este haul Voy a mostrarles Dos productos Que he pedido Que la verdad Es que estaba ansiosa Por recibirlos Y se trata De dos sextetos El primero Es el tono ¿Por acá no dice? Uy no dice Dice Core 4 No sé Color 4 Me imagino que debe ser Ah yo me pidió Un igual Y ahora que me acuerdo ¿Y dónde está? No puede estar Ya lo he Ya lo he Ya Bueno Viene con Esta brochita Aplicadora Y viene con Estos tonos Preciosos Chicas Pero pigmenta muy bien Vamos a probar La pigmentación Eso Definitivamente Natura Siempre se va a caracterizar Por tener productos De excelente calidad Chicas En cuanto a maquillaje Y las sombras A pesar de que sean caras No tienen pierde Son muy muy buenas Por eso Hizo como Están en segmento Dicen que los productos En segmento Siempre están con descuentos Ellas cuando tienen que Pueden aprovechar Claro En realidad creo que eran Tres Tres este Son más Pero habían sacado Tres de más Ajá Y bueno Los que más me llamaron La atención Fue este Que tiene neutrales Y este como que Tiene colores Un poquito más Este Vibrantes Y como que Este Los veo mucho más Como para noche Para hacer looks Así tipo de verano Por ejemplo Este moradito Que miren como Pigmenta Pigmenta una maravilla Y de todas maneras Yo les voy a hacer Este Un Este Un videito En el cual les voy a mostrar Los swatches a detalle Y de repente Uno que otro look Con estas Estas sombritas Para que vean Un poco más acerca de ellas ¿No? Y bueno Ya por último Este Para terminar Macri Siempre me trae O escritas Y bueno Tenemos el Natura intenso El Frescor de maracuyá Buenazo Buenazo Y esta que no sé ¿Cuál es? Es una que ha salido recién Que es luna Luna floral Huele muy rico Ay mi gata está por acá Ya sé de todo No pero siempre Aplícatelo Exacto A ver Vamos a hacer Una segunda A ver Pruébalo Oh que rico huele Me gusta pero Tiene un olor así Súper flor Flores Flores Definitivamente Flores No dice acá Que familia olfativa Aunque de hecho Que yo prefiero más El cedro de rosas Este es rico también Oye rico Pero si tuvieran que elegir Yo les recomendaría El agua Mejor de ceba De hecho que siempre Eso en durabilidad Siempre un perfume Te dura mucho más Que un agua Que estos Estos son ceba Exacto Pero en olores Está ese Y además Si es que Quieren usarlo En formato spray Ya saben que también Está a la venta De natura La válvula Se llama Si la válvula Que es el spray Para que se lo aplique Para no estar así Como que aplica A los tallazos Y bueno Creo que con eso es todo Chicas Espero que les haya Mi gata está acá loca Porque quiere salir Así que vamos a ir a comer Un rato Este Nada chicas Les agradecemos mucho Por vernos Redes sociales Las dejo en la cajita De información Al igual que el canal De María Cristina Tenemos facebook Twitter Instagram Snapchat Para que me sigan Todas las redes sociales Y nada chicas Espero que se cuiden Un montón Y nos vemos En el próximo video Si Un besito a todas Y bueno Y un último consejo Antes de despedirme Es que siempre Las que son consultoras Si la ven en los videos O quieren iniciarse En el mundo de venta Por catálogo Y saben que es súper bueno Siempre fidelicen A sus clientes ¿Cómo hacen eso? Bueno Se diferencian de las demás Uno Entregando en las bolsitas Que a ustedes Les cuesta creo que 6 por 80 Un paquete por 80 céntimos Siempre entreguen muestritas Porque así Es una manera De fidelizar al cliente Es decir que el cliente Diga Ay no Qué linda Como un detalle Con el cliente Y el cliente Pues siempre Les va a comprar A ustedes Y además Que las muestritas Siempre sirven Para que la gente Le guste Lo compran Cosa que pasa conmigo Y van a pedirte En las próximas campañas Y siempre ser súper cordiales ¿No? Y nada chicas Con esos consejos Nos despedimos Y nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!